Canarias tramita un presupuesto y parece lógico que lo haga porque es preferible tener presupuesto que prorrogar el actual. Por tanto, el que se tramite el proyecto de ley de presupuesto es razonable. Se trata de un presupuesto realista, un presupuesto que crece del orden del 11% para situar el proyecto de ley en 11.301 millones de euros. Destacar que atiende de una forma extraordinaria los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y las políticas sociales, tiene un incremento del 15%. Además, 6 de cada 10 euros los destinan a este fin. Por tanto, es un presupuesto que toma en consideración también la realidad de La Palma para la reconstrucción con una partida de 50 millones de euros. Atiende de forma específica una partida para las Islas Verdes y la bonificación del combustible y, lógicamente, toma en consideración la realidad de la incertidumbre general y la crisis económica para atender la bonificación al transporte, para tomar alguna consideración precisamente en el IRPF de aquellas personas más vulnerables y, desde luego, con una política fiscal que es la que se ha podido alcanzar. Indudablemente, todo esto se ha hecho sin tener conocimiento de las entregas a cuentas por parte del Estado, sin saber, aunque parece ser que hay flexibilidad en la regla de gasto, en definitiva, son unos presupuestos que van a intentar atender y mejorar la vida de la gente e incentivar el tejido productivo en la medida de lo posible en Canarias, apostando por las energías renovables, por nuestro sector primario y, en definitiva, un presupuesto, lógicamente, no el que nos gustaría, pero creo que está orientado en lo fundamental. Gracias.